Tizas de colores es una historia que empieza de una forma explosiva y me refiero por explosiva a que empieza con un bombardeo de una ciudad. Nosotros vemos la historia desde el punto de vista de un edificio en el que en un momento dado toda la población del edificio tiene que refugiarse en un refugio antiaéreo que hay en el sótano y a través de los distintos capítulos, a través de la extensión de la historia, vemos cómo se organiza toda la gente que está en ese refugio para pasar el tiempo que les toca pasar ahí dentro de la mejor manera posible. Y lo vemos desde el punto de vista de una niña, de Natacha, que tiene una particularidad que tampoco es excesivamente particular, es que le gusta mucho dibujar y le gusta mucho pintar. De hecho, cuando tiene que irse corriendo, abandonar su casa e irse al refugio, lo primero que hace es coger una caja de tizas de colores. Y ese pequeño elemento fortuito, que es lo primero que le viene a las manos cuando se tiene que ir, se va a convertir precisamente en el elemento, en el ancla, que les va a permitir que su estancia en ese lugar y en esa situación tan crítica sea no tan crítica como podía haber sido. No puedo evitar reconocer que esta historia vino justo después de escuchar las noticias sobre bombardeos en Ucrania. No obstante, me esforcé por descontextualizar, es decir, que la historia no está ubicada precisamente en Ucrania, no se dice esto, esto en esta ciudad o eso, sino quería que fuera de un ámbito que pudiera ser aplicable a cualquier ciudad que en un momento dado o cualquier edificio que en un momento dado esté pasando por un momento de crisis. Creo que es una novela divertida. A pesar de que el entorno y las condiciones de contorno son dramáticas, me esforcé bastante para que no fuera una obra pesimista y que no hubiera momentos excesivamente dolorosos, sino que al contrario. Yo lo que quería dar era un mensaje de esperanza, demostrar que el ser humano, en las condiciones peores, siempre puede sacar cosas divertidas. He escrito esta novela de una forma completamente distinta a como había escrito todas mis novelas anteriores. Yo siempre he sido uno de esos escritores de mapa. Hay escritores de brújula que saben hacia dónde va más o menos, saben la dirección y hay escritores de mapa que quieren llegar a este punto y hacen todo lo posible para llegar a ese punto. Y yo antes siempre había planificado muchísimo, con muchísima antelación, sabiendo exactamente que en este capítulo voy a hacer esto, voy a dejar esta pista porque esto me llega al final. O sea, siempre escribía desde el final hasta el principio, o al menos teniendo claro dónde iba a llegar. Y en este caso, en este caso concreto, he escrito lo que sería la antítesis de mi estilo. Es decir, me dejé llevar, cosa que se plasma en dos aspectos importantes. Uno es que escribí rapidísimo, pero rapidísimo es que no voy a decir exactamente la cantidad de horas porque iría en detrimento de mí, ¿no? Pero eso por un lado. Y luego hay veces que la narración, cuando la releo, parece atropellada, incluso hay saltos temporales. Hay veces que cuento una cosa, luego me voy hacia el futuro y luego digo, ay, pero se me ha olvidado contar, no sé qué, y me voy al pasado. Eso en el chimo de antes o en una situación normal no habría sido así, habría borrado y habría resquito. Pero en este caso, esos saltos temporales hacia adelante, hacia atrás, una vez terminada la novela los releí y dije, me gusta así como está porque me da la sensación de que sería como un niño cuenta las cosas. Hay veces que cuando mi hijo me está contando cosas, me cuenta cosas del final y dice, ay, mira, pero se me ha olvidado contarte no sé qué. Y entonces vuelve al principio, ¿no? Y me hizo tanta gracia leerme a mí dando saltos así para adelante, para atrás, sin saber hacia dónde llegaba y tal, que dije, no, la novela ha salido así, por algún motivo tiene que haber salido así. Y la dejé en esa forma. Es algo completamente ajeno a mí, pero creo que la experiencia ha sido distinta y también por eso, porque tenía muchas ganas, es una historia que salió muy rápidamente y tenía ganas de plasmarla en el momento. Quizás se hubiera dicho, no, la voy a planificar durante dos meses y voy a... posiblemente no habría salido. Pero en este caso yo creo que estoy satisfecho con ella porque fue fruto de un momento, de una situación muy particular, tenía que salir, la plasmé muy rápidamente y vi el resultado, me convenció y por eso me decidí a presentarlo a un premio de la repercusión del premio Algal.